Y bueno, el primer proyecto aprobado fue el del Distrito de Riego, ya para terminar ese proyecto, que la verdad es lo que les comentaba, nos lleva de mucha alegría porque vamos a ayudar a que tengamos agua muchos años. Terminando la termificación, vamos a ayudar. Ahí también nos planteó que el tema del reuso del agua también nos sentemos. Estaba ahí una persona de Conagua, creo que son los nuevos directivos, todavía no están siendo nombrados, pero los presentó ya a unas personas para trabajar también el tema del reuso del agua. Y bueno, proyectos también que fue el tema educativo, creo que vamos a tener muy buena coordinación. Bueno, ahorita lo que pueden bajar para iniciar y terminar esta primera etapa serían aproximadamente 250 millones de pesos, pero pues son 10 hectáreas de las 40 mil hectáreas. Serían, no son 6, perdón, son 10 mil hectáreas de las 40 mil hectáreas que tenemos. Sí, bueno, pues contentos, regresamos de la reunión de ayer. Tuvimos esta reunión donde explicamos todos los proyectos prioritarios para Aguascalientes, comenzando con el primer proyecto que fue el tema del agua. El reuso del sistema también del agua pues es sumamente importante. El distrito de Riego, 01, necesitamos ya terminar esas hectáreas que nos falta del 15%, del 100% de este proyecto. Son en Aguascalientes 40 mil hectáreas que se tienen que tecnificar. El distrito de Riego aproximadamente llega a 7 mil hectáreas. Entonces, tenemos que trabajar nosotros en ese proyecto. Y bueno, pues fue aprobado ese proyecto el día de ayer para terminar en los 100 días del gobierno federal entrante. Y bueno, pues es una buena noticia porque el campo utiliza el 70% del agua del acuífero. Entonces, eso nos va a ayudar a cuidar el 60% de ese acuífero, que es lo que vamos a estar ahorrando del agua del acuífero, para que los pozos se sigan llenando, porque también le justifique que hay pozos aquí en Aguascalientes que ya están perforados hasta 500 metros que estamos sacando el agua. Y el proyecto también del reuso hacia la presa Calles, y para que pase también por el distrito de Riego, 01, en donde vamos a terminar la tecnificación. Ahorita el gobierno federal nos acaba de mandar un presupuesto. Fueron 20 millones, nosotros estamos poniendo 20 millones más. Y con eso vamos avanzando para poder terminarlo en los 100 días próximos del próximo gobierno federal. Esos fueron los dos primeros proyectos que propusimos. Posteriormente, el tema de la energía, que las inversiones que están llegando a Aguascalientes es sumamente importante. Se le justificó cuántos megabytes tenemos aquí, que son más de 900, están en proceso otros 200, que están haciendo ahorita CFE, que está haciendo dos subestaciones, que van a ser una en el sur y otra en el norte, que son sumamente necesarias ahorita en estos tiempos. Se le planteó también de los 18 parques fotovoltaicos que hay aquí en Aguascalientes, para saber cuál es la dinámica del gobierno federal en estos parques, qué va a haber, qué situaciones. Algunos están ya dados los permisos, otros no, que son inversiones importantes que han hecho empresarios aquí en Aguascalientes. Aguascalientes. El tema también de las dos zonas industriales nuevas son los polos de desarrollo que vamos a tener nuevos, uno en el norte y otro en el sur. Se le planteó un esquema de lo que viene siendo todo el parque que va a estar en el sur, con el aeropuerto, con el tren. También queremos hacer el aeropuerto de carga y descarga, ahorita ya hay poca descarga ahí en el aeropuerto y carga, sin embargo ya no cabemos en el aeropuerto, necesitamos hacer un aeropuerto más grande, vienen inversiones importantes. Entonces vamos a tener próximamente también una reunión con la Secretaría Nueva de Energía, que ayer estuvo también en la reunión, para ver cuáles son las inversiones que están llegando, qué es lo que están ocupando de energía y bueno, tener coordinación con CFE. Entonces eso en general de la economía, pues fue lo que se habló de las nuevas inversiones. Se le pidió a ver si pueden hacer el tren de Aguascalientes hacia Guadalajara, que son 260 kilómetros, y que bueno, eso nos va a ayudar a ahorrar tiempos para que salgan los productos de aquí hasta el puerto de Manzanillo, porque en Guadalajara tienen el tren también hacia Manzanillo, entonces poder hacer más rápido y eficiente los productos, sacar los productos a los puertos, porque tienen que irse hasta Lázaro Cárdenas, hasta ahorita hasta Michoacán, entonces eso genera pues gasto en tiempo de transporte. Ese fue otro proyecto que se le presentó, se le presentaron también posteriormente las carreteras en qué estado están, todas las carreteras estatales, se le dijo cuáles están en condiciones malas, en condiciones medias y en buenas condiciones. Le dije que yo había ya hecho una parte del tercer anillo, que esperemos que nos ayudaran con la otra parte del tercer anillo. Próximamente tendremos reunión con el secretario de infraestructura. Traen buena dinámica, creo que con muy buenos ojos pues esa reunión, porque realmente pues escucharon, fueron muy receptivos con nosotros y pues se le planteó todo el esquema también del libramiento, el libramiento, el cuarto anillo, también se le planteó el esquema, le puse ahí en un mapa cuál es el libramiento que ya, la parte del libramiento que se había hecho y todo lo que falta del libramiento. Entonces las carreteras también tanto a Jalisco como a San Luis Potosí también se le presentaron y posteriormente presentamos también los proyectos educativos. Ahorita hablando del tema de educación, del regreso a clases, le planteé pues que faltan tres conaleps nuevos, rehabilitar los telebachilleratos, dignificarlos, tenemos 22 telebachilleratos donde estudian nuestros jóvenes en las comunidades más lejanas y necesitamos dignificar la educación rural. Entonces eso también se le planteó. La Universidad Metropolitana le comentaba que ahí van los hijos de los trabajadores de la industria, que para mí es sumamente importante crecer esa universidad con carreras de tecnologías de la información para ir a la mentefactura, que es sumamente importante para nosotros y que está de la zona oriente, que es donde nos interesa mucho que los niños sigan estudiando. Entonces para mí era muy importante también plantearle todos los esquemas educativos que estamos llevando, el internet en las escuelas, las computadoras que se les dieron a los maestros, la plataforma Pasos Gigantes, donde vienen los libros con las matemáticas. Se le planteó varias cosas, le dije que sacamos de nuevo el primer lugar en matemáticas en las olimpiadas, que van no solamente Rogelio, sino varios niños de secundaria, de preparatoria, han sacado medallas de plata, de oro en los concursos internacionales, entonces para nosotros es sumamente importante seguirle apostando en la educación. Se le plantearon también estos, tema de educación básica, media, superior, la educación dual, también se le plantearon esos esquemas. Posteriormente el tema de salud, que estuvimos ahí en el diálogo, estuvo Soe también en esa reunión, de hecho hubo varios, más de 10 secretarios estuvieron ahí, que ya están nombrados, estuvieron ahí, y bueno, pues en el diagnóstico se le dijo lo que hace falta aquí, de las 7500 plazas, pues que faltan todavía muchas plazas más, para realmente llegar a los estándares internacionales, se les justificó que era importante tener esas nuevas plazas, y sobre todo infraestructura hospitalaria, el crecimiento en las áreas de enfermos renales, en las áreas de urgencias, también planteamos nuevas ambulancias para Aguascalientes, que faltan 10 ambulancias más, para tener un fortalecimiento en las emergencias, y también se le presentó las clínicas del Seguro Aguascalientes, donde no había como Tepesalá, en asientos, que son las áreas del campo, que son el Seguro Aguascalientes, se le planteó también ese proyecto, y bueno, los dos hospitales que vienen del IMSS nuevos, un hospital regional de 260 camas, y otro en pabellón de 60 camas, ya se hizo la donación de los terrenos, se le dijo que estatus tenían esos hospitales, del Issste también, una nueva clínica que está en proceso, los del IMSS ya están aprobados, son dos hospitales, que eso ya llevamos desde el año pasado, el Issste se le pidió ya sea un hospital, una clínica, porque ya no caben también los maestros, y no caben todas las personas que tienen que atenderse en el Issste, entonces para nosotros era sumamente importante también plantearle este proyecto del Issste, y posteriormente se habló de seguridad pública, sí hablamos sobre las cinco puertas que tenemos, los puntos de vigilancia que tenemos, pedimos otros 80 puntos, ahorita nosotros tenemos más de 600 puntos de vigilancia, que representan 3.000 cámaras en esos 600 puntos, estamos haciendo otros 80 puntos más, que son 700 cámaras que ahorita estamos instalando, en estos momentos, en diferentes zonas para blindar aguas calientes, y le pedimos otros 80 puntos más, que son otras 400, 500 cámaras más, y bueno pues la Universidad del Policía, también se le pidió que nos ayudaran a fortalecer esta universidad, para capacitarse no solamente gente a lo mejor de los policías de aguas calientes, sino que estamos también receptivos a que puedan venir de otro lado, como lo hemos hecho con los de Estados Unidos, que nos han estado apoyando en capacitaciones, han venido otros estados a que aguas calientes a capacitarse, entonces nosotros estamos en la mejor disposición, y pues sobre todo la coordinación. Bueno, el primer proyecto aprobado ayer fue el Distrito de Riego, el Distrito de Riego le interesó mucho, planteamos también lo del gobierno digital, para hacer ventanillas únicas, así como lo hizo en el municipio capital, que sacamos el primer lugar en mejora regulatoria en todo el país, ahora lo vamos a hacer de forma estatal, juntando también trámites federales, desde aguas calientes, para que no tengan que estar yendo y moviéndose en diferentes lugares, federales, estatales, municipales, sino hacerlo y concentrarlo en un solo lugar, como un solo gobierno que debe de trabajar, y creo que le va a ir muy bien a aguas calientes, ustedes saben que hemos trabajado, todos somos técnicos, objetivos, y que queremos que a Aguascalientes le vaya bien, yo estaré próximamente sentándome con los secretarios de las diferentes secretarías de áreas del gobierno federal, los vi muy receptivos a todos, porque yo creo que todos queremos que le vaya bien a México, y mientras tengamos proyectos, que Aguascalientes tiene muchos proyectos, tenemos listos muchos proyectos, entonces estamos listos para poder, en cualquier rubro, presentar los proyectos, y pues estaremos visitando a los secretarios, para que todo lo expuesto ayer de forma general, pues que le veamos de forma concreta, todo lo que necesitamos para Aguascalientes. No, ayer, de hecho, de los gobernadores, ocho gobernadores que estábamos ahí, el primer proyecto aprobado fue el de Aguascalientes, entonces, eso, la verdad es que habla muy bien de esta coordinación que ellos quieren, y que nosotros queremos.